buenos días amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales hoy es día 5 de mayo del 2023 estamos de fiesta en méxico para el caso de las escuelas es día libre los estudiantes no toman clases esta es una fecha conmemorativa muy importante la de la batalla del 5 de mayo aunque resulta que en eeuu es más importante en méxico curiosamente de ello te hablaremos más adelante vámonos por la lectura de algunas de las efemérides más importantes del día de hoy el resumen del resumen en 1518 después de descubrir y reconocer la isla de acusumil o cozumel el capitán juan de grijalva y su gente desembarcan y toman posesión de la misma en nombre de los reyes católicos en 1804 el científico alemán alejandro von humboldt en viaje de investigación en la nueva españa estima que la población actual de la nueva españa asciende a unos 6 millones de habitantes en 1862 se da la batalla de puebla después de tres asaltos consecutivos de las fuerzas francesas a la ciudad de puebla comandadas por el conde lorences quien se jactaba de comandar a los mejores soldados del mundo las fuerzas republicanas del presidente juárez comandadas a su vez por el general ignacio zaragoza derrotan a los franceses en esta hazaña participaron además el general ignacio mejía cuartel maestre el general santiago tapia gobernador y comandante militar de puebla los generales comandantes de división y de brigada felipe barrio sábal miguel negrete francisco la madrid porfirio díaz antonio álvarez y josé m rojo también lo hicieron el coronel seferino rodríguez comandante general de artillería y el coronel joaquín colombres comandante general de ingenieros personajes que normalmente no son recordados pero que participaron activamente para que luego se llevara el crédito ignacio zaragoza quien le comunicó el logro a benito juárez vía telegrama en relación a la batalla de puebla te dejamos en la parte de abajo tres ligas para que vayas a obtener información en una de ellas ponemos un discurso que obtuve yo de un libro ya viejito que hablaba de poemas dedicados a la patria también te incluimos una efeméride filatélica del 5 de mayo y en la otra liga te ponemos un documento publicado por el gobierno de méxico al respecto de este evento en 1877 en la tercera glorieta del paseo de la reforma es colocada la primera piedra del monumento a cuauhtémoc proyectada por el ingeniero francisco m jiménez a iniciativa del general vicente riva palacio en 1895 se da el nacimiento en la ciudad de méxico de laura galavis escritora y periodista emigrando a nueva york se dedicó al periodismo cinematográfico y biográfico de artistas célebres reproduciéndose sus artículos en españa cuba argentina y méxico fue partidaria de la república española ella regresa a méxico en 1954 publicando artículos en el universal y divulgó las costumbres mexicanas en el extranjero en 1878 el presidente general porfirio díaz y el general licenciado vicente riva palacio inauguran el observatorio astronómico nacional de méxico ubicado inicialmente en el castillo de chapultepec esa misma noche de la inauguración se terminó el tiempo local utilizando un teodolito para observar dos estrellas a alturas iguales método utilizado previamente por el astrónomo francisco díaz covarrubias en japón al día siguiente se levantó el anteojo cenital observándose el paso del planeta mercurio por el disco solar inmediatamente que lo inauguraron a usarlo con logros científicos en relación al observatorio astronómico te colocamos allí en la parte de abajo una liga para que vayas a leer sobre la efeméride filatélica y además te colocamos la semblanza de francisco díaz covarrubias ya que él es un importante personaje en relación a este observatorio en 1910 nace en san nicolás de loro guerrero eva sámano de lópez mateos fundadora y profesora ella egresó de la normal superior contrajo matrimonio en 1937 con adolfo lópez mateos quien será presidente de la república desarrolló el programa de desayunos escolares creó 31 institutos regionales de casas cuna además de procesadoras y empaquetadoras de alimento desayunadores centros de rehabilitación y guarderías muy importante en relación al inicio de la aviación en méxico en 1930 parten de la ciudad de méxico en el monoplano morelos los pilotos teniente piloto carlos rovirosa pérez y el coronel pablo elé sidar con intenciones de iniciar desde el puerto de oaxaca un viaje sin escalas hasta buenos aires argentina al respecto de estos dos personajes te dejamos una liga abajo para que vayas a profundizar en su conocimiento en 1977 muere el actor y director de cine mexicano julián díaz pavia mejor conocido como julián soler inicia su carrera en 1931 con la película cuando te suicidas en francia a su regreso a méxico actúa y dirige en numerosos filmes como chucho el roto y doña bárbara nace el 17 de febrero de 1907 y creo que ya te lo había reportado en un vídeo en 1989 se funda el partido de la revolución democrática como una coalición de diversos partidos políticos de izquierda y miembros de la corriente democrática del pri en 1999 elsa ávila asciende y logra llegar a la cima del monte éverest siendo la primera mujer mexicana y latinoamericana en lograr la hazaña en 2009 muere en guadalajara jalisco a los 83 años el actor y torero manuel capetillo a causa de un paro respiratorio ese mismo año realiza una participación especial en la telenovela en nombre del amor él nace en abril de 1926 también en ese estado en 2010 muere el filósofo mexicano carlos llanos y fuentes miembro numerario del opus de y autor de un buen número de libros entre ellos la formación de la inteligencia la voluntad y el carácter y examen filosófico del acto de la decisión él nace el 17 de febrero de 1932 en el ámbito internacional te mencionaremos que en 1813 nace en copenhague dinamarca soren avie pierkegaard considerado el padre del existencialismo católico luego de repudiar la filosofía hegeliana él muere el 11 de noviembre de 1855 en 1818 nace el filósofo sociólogo y economista alemán carlos marx fundador del socialismo científico su obra cumbre es el capital en tres tomos muere el 14 de marzo de 1883 en 1961 el estadounidense alan shepard realiza el primer vuelo orbital en la cápsula freedom 7 esto ocurre 23 días después de la hazaña del soviético yuri gagarin nace el 18 de noviembre de 1923 y muere el 21 de julio de 1998 en el año 2000 a esta fecha ocurre una conjunción planetaria de todos los planetas conocidos en la antigüedad mercurio venus marte júpiter saturno la luna y el sol en 2017 perece el crítico y escritor cinematográfico juan antonio pérez millán quien desempeñó cargos como director general de promoción cultural de andalucía y de la filarmónica nacional el nace el 29 de septiembre de 1948 y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy esperemos que estén gustando nuestras propuestas para que vayas a leer mucho te dejamos muchas ligas abajo dale un me gusta comparte con tu familia y tus amigos y y y y y y y y